...seminable... ...conjaulada respiración... ...deje contra la última forma con la máxima precisión posible... ...concentración total... ...respiración de la forma... ...de última forma... ...siglo transmigratorio... ...lo he logrado... ...he detornado los hilos... ...tengo que seguir... ...a prisa... ...tengo que proteger a Nensuko... ...alba sagrada del dios del fuego... ...y alba de poder... ...no lo pares... ...sigle adelante... ...sigle a la mujer... ...el cambio justo entre respiración del agua y danza sagrada... ...se jodería a su efecto... ...ahí está... ...se hielo de aventura... ...altexismo... ...desaparente... ...AUQUE ENTRE ARTLE CONSIGO!!!